Buenos días, somos Osir Spiros de Terra Collego y hoy nuestra sesión es para enseñar cómo sirven las múltiples listas de precios de descuentos en UDU. Y vamos a ver primero un poquito de teoría. Ok, aquí tenemos una lista de teorías de cómo las listas de precios deben sirven. Y la idea es que en UDU tú tienes primero un precio para un producto. Luego tú puedes tener una lista de precios por cada sucursal. En nuestro ejemplo tenemos una lista de precios para una Coca-Cola con código BE-011 y el precio base es cualquier precio. Luego tú puedes tener un precio por cada sucursal y este precio va a ser fijo. Porque la idea es que este precio es fijo y este precio va a anular el precio base cual está allá. Sobre esta tú puedes tener una segunda lista de precios cual puede ser una lista, por ejemplo, de descuentos para profesores. Supongo que el profesor quiere tener 20% de descuento. Tú vas a tener, primero va a aplicar una lista de precios como precio base y luego va a ser la segunda lista de precios. Entonces, esta es lista para profesores o profesores y esta va a causar una descuento adicional de 20%. Ok, vamos a ver, esta es teoría. Vamos a ver esta ahorita en práctica. Por eso metemos en el sistema de UDU que voy a mandar una víncula. Y luego, para empezar, vamos a ir al inventario y vamos a ver el producto. El producto que estoy buscando y lo que tengo configurado es aquí, es PE011. Es Coca-Cola Light. Y como ves aquí, tenemos la lista de ventas, es 33 pesos aquí, como podemos ver. Luego, vamos a meternos en el listas de precios. Un momento, antes de esto, vamos a ir a ver algunas cosas sobre los personales. Porque efectivamente, tú puedes elegir el descuento según la persona conocida. Pero por eso tú tienes que tener una persona guardada en el sistema. Te voy a enseñar esto primero, voy a copiar esta configuración, listas de precios en clipboard, como se dice, clipboard en español, no sé. Pero aquí tengo contactos configurados. Y yo tengo aquí dos cuales son importantes. Tengo Samantha student, ella es una estudiante. Y aquí podemos ver que su price list haya, es definido que esta persona tiene esta lista de precios. Está hecho en contacto y sales and purchase, cuales es ventas y compras pantai. También yo tengo un contacto aquí creado, cual es feedprofessor. Y él va a tener una lista de precios unitprofessors. Y aquí tú puedes elegir, solamente puedes elegir una lista de precios cual va a ser aplicado a esta persona. Ok. Regresamos en la pantalla principal y vamos a ir en configuración de listas de precios. Y ahorita yo tengo aquí dos listas de precios. Número uno, yo tengo aquí unit price list, cual es nuestro precio de base para unit. Y aquí lo que tengo, esta, es, tenemos solamente un producto cual tiene el precio aquí. Y como puedes ver, tenemos una regla para este producto. Puedes también elegir una categoría de productos. Y hemos establecido que su precio es fijo. Este tiene precio fijo por este producto. También tú puedes jugar con estas diferentes porcentajes, fórmulas, etc. Pero te voy a enseñar primero cómo es el segundo fase, cuál es lo más importante. Tenemos aquí el price list de unitprofessores. Y según nuestro, como recordamos, esta es price list unitprofessores. Y esto va a hacer aplicar un 20% de descuento sobre el precio cual ya hemos anulado en fase anterior. Entonces, aquí tenemos una lista de precios. Y tenemos aquí una, podemos tener una categoría que si profesores quieren tener como 20% de descuento de todo. En este caso podemos elegir a Applied and Global. Pero en este ejemplo tenemos esto aplicado a las bebidas. Y las bebidas tienen ahorita una fórmula. Y tenemos que primero elegir que este precio va a ser elegido en otra price list. Y esta price list es ahorita es unit price list. Porque esta es la base. Y nuestro precio es otro price list menos 20%. Y con esta manera podemos aplicar, podemos más tarde aplicar como reglas mucho más complejos en este caso. Pero esto ya sirve para llegar en la práctica. Porque aquí está ahí como reglas de margen, etc. Y también tú puedes tener como otro price list que si por ejemplo quieres tener como dos descuentos en el mismo tiempo. Tú puedes tener descuento como que puedes tener 20% pero solamente en el caso que compras mínimo tres. Esto necesita llenar estos campos. Y entonces el precio final va a ser el precio con quien todos los reglas van a aplicar. Y te voy a enseñar ahorita esta en punto de ventas en UNIT. Y aquí tenemos nuestro sesión. Y aquí tenemos 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 vamos a buscar nuestro producto. Esta es Coca-Cola light. Y aquí cuando anjelemos esta en nuestro canasta podemos ver que el precio es 12 pesos. cuál es según esta primera price list, cuál es el price list de su cursado. Si tú quieres cambiar este precio, tú puedes elegir aquí la lista de precios cuál debe ser aplicar. Esto puede ser, por ejemplo, si es un profesor que no lo tienes en tu base de datos, un nuevo profesor y quieres aplicar el descuento a fuerzas hasta que registres este profesor en tu base de datos. Correcto. Vamos a ver ahora con profesores que están en la base de datos. Si correcto, entonces si vamos a añadir esta Coca-Cola light, perdón, si no tienes que elegir que el price list tiene que ser listo, se es polifiración predeterminado. Pero aquí tú puedes ver que el cliente, vamos a establecer el cliente, si el cliente es ossi test, el precio de Coca-Cola light es 12 pesos, cuál es el normal en esta caso. En el caso, vamos a añadir otra vez esta precio, si el cliente es speed profesor, y vamos a establecer el cliente, puedes ver que el precio va a ser aplicado en la manera automática aquí. Y ahorita podemos pagar esta. Y ya podemos ver que este es listo. Y lo que es bueno con esto es que si tú conoces el cliente, ya el sistema después la venta va a regresar en el price list, cuál es como predeterminado. Entonces con esto puedes evitar el error que tal vez hay un problema con que establecemos manualmente el precio para profesores, ejecutamos una venta y para la próxima venta sigue el mismo descuento. Entonces tal vez es el mejor que podemos establecer que este es verdaderamente el cliente. Vamos a ver como estamos haciendo el cliente, establecemos ahí aquí y vamos a vender chupastos, mantegos, bla bla bla, y también los Coca-Cola lights y vamos a ejecutar una venta. Y ya está bien, vamos a hacer la recesión. Ella no tuvo descuento porque es estudiante. Sí, es una estudiante. Vamos a establecer la closing balance. Este es un sistema de prueba, entonces esto puede tardar. Pero lo que es interesante para ver en contactos, porque aquí podemos ver las compras de Samantha y también podemos ver en el contactos, podemos ver la compra de Pete Professor, que él ha hecho estas. Y este era el porcentaje. El único inconveniente es que aquí el descuento no está aquí, porque este campo de descuento significa que tú hiciste algo como descuento adicional. Adicional. Este es su precio para él. Exactamente. No lo maneja el sistema como descuento adicional. Esto es normal para el sistema. Sí, entonces esto es algo que tú puedes, tú vas a tener una bitagora de diferentes profesores aquí y puedes utilizar esta información por cualquier manera en el futuro también para ejecutar las devoluciones, como se está hecho aquí. Y es interesante para las devoluciones para las devoluciones para las devoluciones para las devoluciones. Y también en el corte de caja vamos a ver todo, ¿no? Toda la información del cajero, quién vendió, a quién y a cuál precio. Pero esto es normal. Sí. Ok. Yo creo que esto es todo para esta sesión. Muchas gracias por su tiempo.